Me encantaría poder causar locas reacciones en tu cuerpo Tal vez un poco inclinado a lo perverso Me encantaría enamorar tu corazón Me encantaría ser el motivo de que se te escape el sueño Que sea mi nombre el que llene tu cuaderno De cada olvido quiero ser yo la razón Me encantaría ser tu alegría Ser tu mayor y motivación de cada día El que en tu cama beba tus ganas Como el que bebe solo en fines de semana Me encantaría estar de planta en tu vida Ser tu eterno seductor Sin despedida Me encantaría ya no tener que aguantarme mis deseos O andar sufriendo solo porque no te veo Me encantaría fueras mía de una vez Me encantaría ya no tener que esconderme para verte Por ser tu amante desde ahora y para siempre Sería capaz de lo que fuera Ya lo ves Me encantaría ser tu alegría Me encantaría ser tu mayor y motivación de cada día El que en tu cama beba tus ganas Como el que bebe solo en fines de semana Me encantaría estar de planta en tu vida Ser tu eterno seductor Sin despedida Con el que me encantaría ser tu mayor y motivación de cada día No puedes ocultar que lloras tú por él Que te volvió a fallar, no vino otra vez Se nota en tu mirada, por dentro estás vacía No dejes que ese hombre arruine así tu vida Tú tienes que saber que él juega con tu amor Él no te va a querer, solo busca pasión Él dice serte fiel, se burla, yo lo sé Tú debes de saber que él ama a su mujer Y aunque te duela, solo eres para él Una cualquiera que reemplace en la cama A la mujer que está en su corazón Tú tienes que saber que fue solo un placer Y aunque te duela, solo eres para él Un pasatiempo, un juguete en su vida Y nada más, tú tienes que entender Que soy mejor que él Tú tienes que saber que él juega con tu amor Él no te va a querer, solo busca pasión Él dice serte fiel, se burla, yo lo sé Tú debes de saber que él ama a su mujer Y aunque te duela, solo eres para él Una cualquiera que reemplace en la cama A la mujer que está en su corazón Tú tienes que saber que fue solo un placer Y aunque te duela, solo eres para él Un pasatiempo, un juguete en su vida Y nada más, tú tienes que entender Que soy mejor que él Un pasatiempo, un juguete en su corazón Si te preguntan por qué fue que regresé No les mientas ni les niegues la verdad Diles que volví porque te quiero Que volví porque te amo Porque extraño tu calor Y si insistieran en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? Diles que sin mí tú ya no vives Que sin mí tú ya no duermes Que dependes de mi amor Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias Olvidadas se quedan sobre la cama Así es, mija Y si insistieran en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias Olvidadas se quedan sobre la cama Y si por algo nos peleamos Hacen las cosas a su modo Si habla a la gente no le importa Si hay que enseñar, enseña a todos Si hablamos de su periodo Parece que tiene broncas Es más bonita que la luna Desde los pies a la cabeza Pero lo que tiene de chula También lo tiene de mula De veras no sé qué piensas Lea con su celular Igual la estrella contra el piso Gana pa' eso y para más Ya sabe que la han de buscar Cuando ocupen sus servicios Ella cobra por sus besos Pero conmigo hizo el amor No solo el sexo Son muchas noches las que disfruté Su cuerpo y nunca dijeron Sus labios Ya se te ha acabado el tiempo Ella vende sus caricias Y a muy buen precio la muchacha se cotiza Lo que les cuento tal vez no me simpatiza Porque para ser sincero Pienso en ella todavía Y es que la verdad No cumplió mis fantasías Pelea con su celular Igual la estrella contra el piso Gana pa' eso y para más Ya sabe que la han de buscar Cuando ocupen sus servicios Ella cobra por sus besos Pero conmigo hizo el amor No solo el sexo Son muchas noches las que disfruté Su cuerpo y nunca dijeron Sus labios Ya se te ha acabado el tiempo Ella vende sus caricias Y a muy buen precio la muchacha se cotiza Lo que les cuento tal vez no me simpatiza Porque para ser sincero En su enía todavía Y es que la verdad No cumplió mis fantasías Tal parece Que ya se te olvidó Que fuiste tú La que dio el primer paso Para irse La que tuvo aquella brillante idea Que nuestro amor Tenía que morirse Tal parece Que ahora ya cambiaste de opinión Y quieres remediar lo sucedido Diciendo que no puedes olvidar Lo siento mucho Pero no es tan fácil Que has creído Que después de todo el tiempo que ha pasado Estaría como un tonto esperando Por mi amor Es lógico que piensas Es lógico que pienses que te extraño Como un tonto Como un tonto esperando Tú ya eres cosa del pasado Es tan ilógico que pienses que te extraño Tú ya eres cosa del pasado Es lógico que es tomo No es tan fácil Aunque no puedes olvidar la verdad No, no es tan fácil No, no es tan fácil No, no duplo No, no rompaste No, no, no es tan fácil Y por la mente me pasa cambiarte por otra Porque tú me encantas Me gusta verte con ropa Pero más sin ella cuando te levantas Está bonito pensar que tú piensas lo mismo que yo estoy pensando Porque los dos compartimos el mismo y bien a la hora de amarnos No tengo ojos para nadie, solo para ti Mi corazón te pertenece Yo ya te lo di Cuando llegaste a mí Invierto todo mi tiempo y mis energías en verte feliz Me gusta cuando me miras Me gusta hacerte reír Por ti me olvido de todo Tú atrapas mi mente y toda mi atención Mi visión es complacerte A donde vayas Yo voy Yo voy Y todo porque te amo No tengo ojos para nadie Solo para ti Solo para ti Mi corazón te pertenece Yo ya te lo di Yo ya te lo di Cuando llegaste a mí Invierto todo mi tiempo y mis energías en verte feliz Me gusta cuando me miras Me gusta cuando me miras Me gusta hacerte reír Me gusta hacerte reír Por ti me olvido de todo Tú atrapas mi mente y toda mi atención Mi visión Mi visión es complacerte A donde vayas Yo voy Y todo porque te amo Y todo porque te amo Y todo porque te amo Me dicen Que trate a toda costa de olvidarla Que trate de mis brazos de arrancarla Como se ve Que no están en mi lugar Me dicen Que piensen Que es deseo irrealizable Lo mío no es capricho Y tú lo sabes Porque yo a ella La quiero de verdad Y tú qué harías Si ella tratara de abrazarte Si ella tratara de besarte Si ella te dijera que te quiere ¿Qué harías tú? ¿Y tú qué harías? Si ella te cantara en el oído Si ella te dedica mil suspiros Si ella te dijera que su mundo eres tú ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Me dicen Me dicen Que piensen Que es deseo irrealizable Lo mío no es capricho Y tú lo sabes Porque yo a ella la quiero de verdad ¿Y tú qué harías si ella tratara de abrazarte? Si ella tratara de besarte Si ella te dijera que te quiere ¿Qué harías tú? ¿Y tú qué harías si ella te cantara en el oído? Si ella te dedica mil suspiros Si ella te dijera que su mundo eres tú ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Otra botella que destaco aquí en mi mesa Otra botella y no me quita la tristeza Entonces que hago pa' sacarte de mi mente Si te recuerdo aunque no quiera diariamente Solo Dios sabe en que vaya a parar Otra botella y no consigo estar tranquilo Otra botella y me pierdo en el olvido Me acostumbraste a tus caricias y tus besos Y ahora me muero del antojo y los deseos Solo Dios sabe en que vaya a parar Otra botella y al final de cuentas me llena la mente de ideas Yo que me las tomo pa' olvidarme de ellas Pero no me escuchan, me quitan las fuerzas Otra botella y al final de cuentas no tiene sentido quererla No vale la pena llorarle a la que no se queda Mejor la recuerdo vaciando botellas Otra botella y al final de cuentas me llena la mente de ideas Yo que me las tomo pa' olvidarme de ellas Yo que me las tomo pa' olvidarme de ellas Yo que me las tomo pa' olvidarme de ellas Pero no me escuchan, me quitan las fuerzas Otra botella y al final de cuentas no tiene sentido quererla No vale la pena llorarle a la que no se queda Mejor la recuerdo vaciando botellas No vale la pena llorarle a la que no se tea Me llamas Para decirme que te marchas Que ya no aguantas más Que ya estás harta De verme cada día De compartir tu cama De domingos de fútbol Metida en casa Y dices que el amor Igual que llega pasa Y el tuyo se marchó Por la ventana Y que encontró un lugar En otra cama Y te has pintado La sonrisa de Carmen Y te has colgado El bolso que te regaló Y aquel vestido Que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Música 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 Me llamas Para decirme que te engaña Que ya de nuestro amor No queda nada Que se buscó Que se buscó otro unido Que abandonó tu casa Que te faltan caricias Música Por las mañanas Música Y dices que el amor Música Igual que llega pasa Música Y el tuyo se marchó Por la ventana Música Y te has pintado Y te has pintado La sonrisa de Carmen Y te has colgado El bolso que te regaló Y aquel vestido Que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Música Buscando amor Música Cuatro letras Palapodo Treinta balas Para el cuerno Dieciocho que es el bocana Siete vidas las que tengo Y un diosito que me cuida Pues me la rifo en el juego Música El gato me dicen todos Que esta es la clave que tengo Solo hay defender al jefe A matar no me detengo Sobre aviso Sobre aviso No hay engaño Así es como me mantengo Música De seguido me paseo Con gusto en el malecón Y también por el olidia Pues me gusta el reventón Pa' mi dejen la güerita Pues para ella vine yo Música Ya empezó a tocar la banda También un grupo norteño Échense la del patrón También la del compameño Y esa feria de las flores Es la que me quita el sueño Música Se despide el compagato Porque el radio ya sonó Ya se va a ventar un jale Por órdenes del patrón Perico, mota y bucanas Para servirte estoy yo Música 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 Premienta por chiquilí Música Así el corrido comienza Música Las broncas no tienen fin Porque hay tantos sinvergüenza Pero no los veo venir Música Porque me tienen vergüenza Música En una truck X5 Música Seguido me ven pasar Música Pa' mi rancho que está un brinco Cerquita de Culiacán Con una super alcinto Música Música Para hacerme respetar Música Música Con las joyas un gallito Porque es muy enamorado Pero todo el tiempo listo Música Pa' defender sus hermanos Música A Diego le tengo fe Porque por mi da la vida Cuando peleando me ven Luego, luego se echa encima Morimos juntos lo sé Música Música Porque siempre me haces esquina Música Y seguimos pa' adelante mi compa Música Tengo suerte con las damas Música Yo no sé por qué será Música Música Unas dicen que me aman Que por qué la sé tratar Será que atención les llama Música Música Mi forma de enamorar Música Música Con una silla de plata Música Música Y un caballo de alta escuela Música Música Bailando al son de la banda En la feria ganadera Tomándome unas bucanas Música Música Junto con Santiago Mesa Música Música Caricias pa' las mujeres Música La banda pa' los caballos Música Las armas pa' defenderme Mi valor pa' cualquier gaño Música Diosito pa' perdonarme Música Por las cruces que he causado Música Música Si un día peleando me muero Me entierro junto a mi padre Con la banda los espero Y los caballos que bailen Tiren ráfagas al cielo Música Pa' mi llegar a avisarle Música 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 No te vayas, no te vayas deteniendo por favor Vete lejos y te olvidas que una vez te di mi amor Yo te quiero, yo te quiero pero lejos de mi vida Y de paso, me saludas a tu madre y a tu tía El amor entre nosotros se acabó Ya nada queda ni una pizca de cariño De mi vida siempre te di lo mejor Pero ahora mira lo que has conseguido No quiero verte ni por equivocación Ni mucho menos en una fotografía Y a tu cariño en el panteón ya se quedó Llévale flores que este amor ya se murió Música No me dejes, no me dejes la basura de tu amor Te la llevas empacada en tu maleta por favor El amor entre nosotros se acabó Ya nada queda ni una pizca de cariño De mi vida siempre te di lo mejor Pero ahora mira lo que has conseguido No quiero verte ni por equivocación Ni mucho menos en una fotografía Y a tu cariño en el panteón ya se quedó Llévale flores que este amor ya se murió Música Música A causa de que tú me das desprecios Yo siento destrozado el corazón ¿Por qué no quieres que yo sea tu dueño? Si lo que guardo para ti es puro amor Entre más te amo más te haces difícil No puedo comprender la situación Pero de lo que sí yo estoy seguro Que me perdiste, qué lástima, pero adiós Y ahora vienes a buscarme con tu corazón Todo hecho pedazos Porque el amor que tú creías que era tu verdad No supo valorarte Lo siento mucho mi amor Pero no, no, no No puedo perdonarte Entre más te amo más te haces difícil No puedo comprender la situación Pero de lo que sí yo estoy seguro Que me perdiste, qué lástima, pero adiós Y ahora vienes a buscarme con tu corazón Todo hecho pedazos Porque el amor que tú creías que era tu verdad No supo valorarte No supo valorarte Siento mucho mi amor Pero no, no, no No puedo perdonarte Y ahora vienes a buscarme con tu corazón Quisiera arrancarte de mis sueños Pero no, 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 no Pero no lo puedo conseguir Y a pesar de que no soy tu dueño Me desespero Y pienso en ti Niña Que tiene tus ojos Que tiene tu boca Y esos cabellos Niña, que tiene tu cuerpo Que tienen tus besos Quisiera saberlo Y a pesar de tantas cosas tristes Yo jamás te voy a olvidar Y es que para mí nunca te fuiste Y eso es lo que hace Que te ame más Niña, que tiene en tus ojos Que tiene tu boca Y esos cabellos Niña, que tiene tu cuerpo Que tienen tus besos Quisiera saberlo Si algún día vuelves a mi lado Con todo mi amor te cuidaré Y es que yo jamás había amado Como te amo Y te amaré Niña, que tiene en tus ojos Que tiene tu boca Y esos cabellos Niña, que tiene tu cuerpo Que tienen tus besos Quisiera saberlo Quisiera saberlo Quisiera saberlo La neta y estoy harto De escucharte todo el día No te quejas Te quejas y te quejas Dices tantas tonterías Ya no aguanto más Me estás cayendo Por salud mental Por salud mental Te tengo que dejar Tus celos en permisos Te han vuelto insoportable Y el mal humor que tiene Reemplazó tus cualidades Ya no soy feliz Me aburrí de ti Tu rollo me revienta Y mejor me voy de aquí Sin pelos en la lengua Te lo he dicho todo Por más que lo intenté No supe hallarte el modo Tu corazón tan bipolar Está dejando mucho que desear Sin pelos en la lengua Digo tus verdades Renuncio a ser payaso De tus amistades Me cansé de tanto estrés Así que ve y checa tu mail Si tienes tele ahí te ves Tus celos en permisos Te han vuelto insoportable Y el mal humor que tiene Reemplazó tus cualidades Ya no soy feliz Me aburrí de ti Tu rollo me revienta Y mejor me voy de aquí Sin pelos en la lengua Te lo he dicho todo Por más que lo intenté No supe hallarte el modo Tu corazón tan bipolar Está dejando mucho que desear Sin pelos en la lengua Digo tus verdades Renuncio a ser payaso De tus amistades Me cansé de tanto estrés Así que ve y checa tu mail Si tienes tele ahí te ves ¡Suscríbete! 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 Y dices que el amor Igual que llega pasa Y el tuyo se marchó Por la ventana Y que encontró un lugar En otra cama Y te has pintado la sonrisa de Carmen Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Buscando amor